ahora es cuando por fin vamos a resolver cosas cuando vamos a dar un método que me diga tienes tu edp, tienes tu problema elíptico tienes lo que sea sigue estos pasos y podrás construirte la solución explícitamente que sea más o menos bonita eso ya es otra cosa pero vamos a poder decir algo más aparte de la solución existe es única ya hay cuales, ah no lo sé pero a ver la aila no hombre, ahora vamos a construirla dentro de donde estamos trabajando estamos de momento en la sección de edp elípticas problemas elípticos entonces, ¿cuáles son estas edp elípticas? las más sencillas bueno, tú podías coger una matriz en general ¿verdad? definida positiva, etc ¿cuál es la matriz simétrica, real definida positiva, más sencilla que se te ocurre? la identidad entonces lo que ocurre es que el problema queda muy sencillo porque la divergencia del gradiente es justamente el operador laplaciano bueno, vamos a centrarnos en estos casos que son los fáciles de resolver, ¿verdad? el problema es que cuando modifico la matriz A ya no hay tanta facilidad por eso la teoría de edp está todavía muy por desarrollar porque cambiar es mínimamente alto hace que se te facil el problema eso es lo guay de las edp en realidad ¿sabes? que todavía queda muchísimo por hacer cuando nos aburramos voy a desarrollar esta teoría de edp por este lado poniendo un más uno o voy a poner un por x y ya tenemos otros cuatro artículos para hacer entonces el modo más sencillo vamos a coger como una generalización de la ecuación de Poisson entonces vamos a considerar para lo único que vamos a simplificar es que en lugar de coger un omega de Rn vamos a coger un omega de R2 simplificar que ese es nuestro abierto acotado el problema ¿cuál? va a ser nuestro menos la plasiano de U igual podría poner cualquier función vamos a colocar una función F podríamos haber ido poco a poco y de hecho primero vamos a aparcar que es homogéneo igual a cero con la cognición de Edrip igual a cero sí el ejemplo que haremos será lo más sencillo posible pero vamos a ir poquito a poco diciendo en general el objetivo es ser capaz de resolver la plasiano de U igual a una función sobre nuestro conjunto omega con mi función U igual a una cierta función G en la frontera de omega este es el objetivo ¿vale? ¿dónde? aquí viene la trampa ¿verdad? siendo f y g funciones me va a pasar una cosa que nos encanta en análisis cuando no sabes que el problema estás trabajando exactamente al principio dice la función la cojo de L2 o la cojo la G de continua o de clase C1 o dice es que depende ¿no? es que a lo mejor por cómo sea la expresión de una la otra te hace más sencilla o si el conjunto omega de una forma entonces no hace falta tanto entonces aquí viene la palabra mágica que es adecuadas lo que te haga falta para que todo salga bien ¿de acuerdo? por eso ponemos aquí C de cuadras entre comillas como cuando muchas veces nos dicen sea n suficientemente grande ¿qué significa suficientemente grande? tan grande como para que no te molestes las cuentas que vas a hacer luego o esto es igual función adecuada ¿qué significa? es que para poder resolverla tiene que integrar porque sea de clase L2 es que has tenido que calculaduridad bueno pues no porque sea de clase C1 la derivada hay un límite que sea continua lo que te haga falta para que las cosas funcionen bien ¿de acuerdo? entonces la idea fundamental general del método de separación de variables está basada en una la idea y una suposición muy fuerte que es sobre el comportamiento de nuestra función U solución ¿verdad? entonces tú tienes que hallar una función U que tu función es una función de dos variables vamos a suponer que son X e Y ¿vale? entonces buscamos U de U U igual a U de X Y solución del problema anterior es decir ¿qué significa que sea una solución del problema anterior? normalmente no ponemos las variables ¿verdad? pero ese menos la plástica en que se convierte en menos la derivada derivada de orden 2 y la función U respecto de X dos veces en un punto X y ¿verdad? menos la derivada de la función U dos veces respecto de la Y las dos veces en un punto X y igual a una función F de X y y esto sería para cualquier punto X y que nosotros cojamos de omega y luego quiero que la U de X y coincida con una función G de X y para cualquier punto X y que esté en la frontera de omega hombre puedo entender el por qué no solemos poner los parámetros ni las variables porque mira lo grande que empieza a quedar y pierde de vista lo fundamental que es tu derivada segunda de U entonces cuanto si quieres ser muy específico de repente tu problema se convierte en muy grande hay muchas letras y te despista y pierde la visión de que es lo importante pero la pregunta del millón aquí es esa función U que tú no conoces puede tener un aspecto sencillo se supone que la U tiene que depender de X y tiene que depender de Y la pregunta que nosotros nos hacemos que no sabemos si es cierto a lo mejor si o a lo mejor no esto es un tiro al blanco como que a veces tú sabes que ocurre la idea del método de separación de variables sería es posible expresar U que es U de X Y como una función que el libro llama X mayúscula es decir algo que solo dependa de X por una Y mayúscula algo que solo dependa de Y para ciertas funciones X mayúscula Y mayúscula es decir en lugar de que mi solución sea coseno de X Y podría ser coseno de X por coseno de Y una solución o podría ser X cuadrado por elevado a Y y que esté completamente separado vamos a suponer una cosa vamos a suponer que sí y vamos a imponer que sea una solución a ver a ver qué pasa eso sí no me gusta de momento trabajar con mi problema no homogéneo con la F vamos a hacer una cosa vamos a simplificar vamos a coger las cosas lo más sencillo posible que sería cero y cero en lugar de ir aunque el objetivo sea saber qué ocurre con la F y con la G vamos a simplificar el problema y comenzar resolviendo el problema homogéneo con condición de contorno de tipo Dirichlet es decir para ello vamos a comenzar viendo que debe verificar nuestra función U de X y igual al X mayúscula de X y mayúscula de Y para ser solución del problema dentro de los elípticos más sencillo que sería menos derivada segunda de U respecto de X dos veces menos derivada segunda de U respecto de Y dos veces igual a cero todo eso en omega y U igual a cero todo eso en la frontera de omega ¿verdad? de momento nos va a interesar el comportamiento que tiene esta EDP de aquí porque de esta EDP ¿qué sacamos nosotros en realidad? hombre como la función U es una función de X por una función de Y si derivo dos veces respecto de X de esas dos funciones la Y se mantiene como una constante multiplicando como si fuese un 7 y lo que estoy derivando las dos veces es mi función X mayúscula claro como esa X mayúscula solo depende de una variable no hace falta que activa derivadas parciales sino que eso es simplemente menos la X mayúscula prima prima que depende de X por la Y mayúscula que depende de Y menos cuando derive dos veces la U respecto de Y se invierte el comportamiento esto sería la X mayúscula que depende de X por E derivado dos veces la Y mayúscula respecto de Y y todo eso igual a cero ¿verdad? claro la pregunta natural ahora es ¿puedo separar todo lo que tiene X a un lado con todo lo que tiene Y a otro lado? podríamos hacerlo ¿no? ¿qué nos quedaría aquí? tendríamos entonces X segunda de X partido este ha sumado el X pasa dividiendo ¿verdad? y todo eso sería igual a menos el Y segunda de Y partido partido el Y ¿cierto? hombre que es cierto que aquí hay un gran IF que es si los elementos son distintos de cero tú estás viendo no puedo dividir entre cero vale vamos a suponer que todo va genial todo va a estar chipiruli podemos dividir la X podemos dividir la Y porque no se es en cero entonces tengo ese consciente ¿y ahora qué? muy bien tienes que la X integra es decir que eso sea cierto tú dices ¿y a mí de qué me sirve? tenemos que entender cómo funciona el mundo de las funciones y cómo funciona el mundo de las variables aquí estamos diciendo una cosa muy importante en realidad estas funciones estas variables esa igualdad es cierta no en un cierto punto X y en un cierto punto Y es cierta para cualquiera valores X e Y minúsculas y hay que tener cuidado porque en realidad tú lo que tienes aquí es una expresión en esta ecuación hay dos variables tienes algo que solo depende de X y aquí esta expresión que tenemos aquí solo depende depende de Y no estoy estudiando para qué valores eso es cierto no, no estoy diciendo que esto es cierto sea cuáles sean los valores X y que yo coja si la función de la izquierda valiese X y la función de la derecha valiese Y aquí tengo un problema porque X es igual que Y siempre no, porque los X y los Y van variando ¿verdad? no te dicen no, cuando coja la X igual a 1 coge la Y igual a 1 no, 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 no yo quiero que esa igualdad sea que es cierta siempre como la parte izquierda valga X putada porque entonces la X va a tomar valores distintos de la omega ¿cuál es el único modo de que esas dos cantidades coincidan sea cuáles sean los valores X y Y que yo coja? que es una constante es una constante ¿verdad? aquí hemos cambiado es decir por haber esa doble dependencia de variables el único modo de que esas dos funciones que dependen de las dos variables en realidad sean siempre iguales porque lo son es si cada una de ellas es constante y tienen que ser la misma constante ¿verdad? entonces el único modo de conseguir que esto sea cierto es cuando hay una constante que sean iguales es decir de aquí deben ser constantes ¿eso qué significa? que entonces existe una cierta constante vamos a llamarla lambda que la queremos relacionar con ese problema de autovalores constante lambda tal que S X segunda de X partido el X de X es igual a menos lambda y el Y segunda de Y partido Y de Y es igual lambda ¿ya tú dices? si yo esto lo separo ¿en qué se convierte? en X segunda de X igual a menos lambda por la X de X ¿verdad? ¿y de aquí qué saco? el Y segunda de Y igual a lambda por el Y ¿cierto? ¿y esto qué son? son problemas de Sturm Sturm al principio tantísimo tiempo porque cuando aplique separación de variables a mi EDP en realidad eso consiste en resolver varios problemas de Sturm por separado son problemas de Sturm que me interesa para la X y la condición del contorno que me interesa únicamente para la Y y me construiré mis dos problemas por separado ¿verdad? en una cierta depende del aspecto que te cambia omega pues tendré más o menos condiciones ¿cierto? pero ahí estaba escondido esa relación claro pero esto solo me sirve para sacar el valor de la U la U ¿cuándo? ¿qué ocurre? cuando la F vale 0 y cuando la G vale 0 y si la F no vale 0 la G no vale 0 ¿qué hacemos? no hay problema en una parte si la G no fuese 0 ¿qué es lo que cambia? la condición de contorno de cada problema de Sturm que eso no ocurre no hay ningún problema porque yo puedo decir simplemente ah bueno pues cada solución de mi problema de Sturm tendrá ahora una solución quinta en lugar de ser con la constante que me ha salido para que valga 0 pues tendrá otra constante ¿cierto? es decir primera nota si U igual a G en la frontera de omega tendremos que modificar las condiciones de contorno de cada problema de Sturm de Sturm por separado pero el problema principal está en la F ¿de acuerdo? es decir la siguiente nota que es si S menos la placenta de U es igual a F ¿cómo? podemos modificar la función o autofunción U de X Y igual a X de X Y de Y obtenida al resolver menos la placenta de U igual a 0 ¿qué se te ocurre? sabemos que como son problemas de Sturm nobil tienen solución ¿verdad? como tienen solución sabemos que el espacio de autofunciones asociada a cada autofalor es algo de dimensión 1 es decir que esas soluciones de menos la placenta de U igual a 0 son constantes por mi función ¿verdad? depende de una constante ahora quiero que eso sea igual a F lo que estamos haciendo es a ver qué valor tiene que tomar esa constante en ese caso concreto ¿cierto? que es como una especie de método de variación de las constantes como hacíamos en E2 la idea que hay detrás sería vale para sacar esos coeficientes esas constantes yo sé que las las soluciones las autofunciones U sub n que he obtenido forman el qué una base gilbertiana de L2 eso implica que como es una base gilbertiana y F es una función que me hace falta que sea de L2 ¿verdad? yo podré descomponer mi F en base a las autofunciones que acabo de obtener entonces ¿qué va a ocurrir? ¿qué vamos a hacer? habremos obtenido habremos obtenido las soluciones para el problema distribuir con las X habíamos obtenido unas autofunciones X sub n y para las Y otras Y sub m ¿verdad? entonces mis soluciones serán unas Y sub n m de X y que verifican el qué que se ha una cierta función X sub n de X por Y sub m de Y ¿verdad? y cada una de estas funciones tendrá una cierta constante pero esto lo importante es que es un sistema ortogonal seguro completo ¿verdad? ¿qué es ortonormal? bueno a lo mejor que tienes que dividir por la norma bueno no pasa nada ¿vale? lo importante es que entonces buscamos expresar la función f justamente en términos de estas autofunciones ¿cómo? ah pues yo quiero expresar la f como una suma en n y m de esas constantes de su n m por las correspondientes autofunciones que van a ser las u sub n m de X y ¿verdad? ¿y quiénes son esos coeficientes c sub n m? los c sub n m son justamente el resultado de integrar en nuestro omega la función f de X y o las correspondientes X sub n de X y sub m de Y diferencial de X diferencial de Y estos de aquí son nuestros sistemas de autofunciones de autofunciones de autofunciones ¿vale? eso me va a dar cuánto tienen que valer las constantes en la función al decir ah pues calculo entonces luego menos la placer de la gus su n m saldrá una constante que tienen que ser iguales que esta constante de la derecha de la f y así sacamos la expresión completa para el caso no homogénea ¿se sigue la idea? es decir sacar la función o sacar la solución cuando modificamos el contorno es sencillo porque lo que se modifica directamente es el problema de Stulluville el problema es cuando modificamos la función no homogénea en el problema de Stulluville que eso ya no resultaba complicado entonces lo que vamos a hacer va a ser justamente utilizar esos desarrollos en serie de autofunciones que hemos visto para sacar cuánto tienen que valer esos coeficientes la g una pregunta porque la g también puede ser función de X y de Y o es función de X y de Y entonces cuando modificas las condiciones de contorno o sea tendrías que hacerlo también separado como un producto que sea función de X y función de Y claro uno puede pensar ¿y qué pasa si tengo elevado a X y Y? entonces no puedo separar ¿verdad? exacto sí eso no está preguntado porque estamos diciendo que esta teoría de DPS no es sencilla ni siempre se puede resolver esto es una idea el método separación de variables es un método que la pregunta es si puedo separar el comportamiento completo en lo que tiene X y en lo que tiene Y ¿y qué pasa si me dan una condición de contorno que no puedo? mala suerte pues entonces no nos sirve es que tenemos que tener en cuenta que las cosas en general aquí son métodos que estamos estudiando pero ocurre lo mismo que con las funciones nosotros en análisis uno o dos al principio siempre me damos función continua función derivable ¿verdad? la función es lo que tú quieras pero eso está en realidad que existe el concepto de una función que no es derivable en un punto como el valor absoluto las funciones pueden ser no derivables en más puntos pueden ser incluso derivables en todos los puntos es decir que no hay ningún punto donde puedes calcular su derivada lo cual es una putada y es complicado no, no es complicado de construir ejemplos así involucran series para tener ese no puedes tener ningún trocito que sea un segmento en el momento en que hay un trocito ahí la función es derivable porque tiene esa resta tangente pues tu función es infinitamente con piquitos es algo raro pero resulta que no porque esas funciones son residuales es decir si coges una caja donde cada bolita dentro de la caja representa una función y tú coges una bolita y la sacas y miras siempre vas a coger una función que sea que no sea derivable en ningún punto es decir lo raro en matemáticas es tener funciones continuas lo raro en matemáticas es tener funciones derivables lo raro en matemáticas es tener funciones integrables ocurre aquí lo raro es que tengas un problema que sepa resolver aquí que estamos aprendiendo teoría entonces vamos a considerar problemas muy preparados para que cuando apliquemos el método de separación de variables o apliquemos el método de separación podamos avanzar que eso no quita que si tú te inventas un problema cualquiera y dices oye voy a cambiar esto por pero es que no sale ya ya es que lo has toqueteado demasiado y ya no sale porque están muy preparados ¿de acuerdo? vamos a comenzar para que veas este proceso con el problema más sencillo que podemos tener el homogéneo con todas las cosas homogéneas y la pregunta es ¿no me estás diciendo qué tipo de conjunto es el omega? bueno pues el conjunto más sencillo es que sea cuadra, unidad de segmento, segmento, segmento ¿no? es decir lo más sencillo que me puedo echar en cara a ver qué pasa ahí para que veas cuál sería este proceso ¿no? y luego vamos a intentar toquetear si ejemplo en omega igual al 0,1 por 0,1 consideremos el problema el problema que sea menos la plástica no de u el menos lo pongo por cortesía ¿sabes? podríamos no poner el menos porque como está igualado a 0 ¿no? pero bueno para que sepamos que siempre va el menos ¿no? e y u igual a 0 es la frontera tú fíjate esto ahora ¿cómo se reescribiría? y lo quiero poner de forma detallada esto sería menos derivada segunda de u respecto de x dos veces menos derivadas vamos a poner por si acaso las colores aquí en x y menos derivada segunda de u respecto de y dos veces en x y todo eso igual a 0 en 0,1 o ya que he puesto la x y para todo x y que yo coja de 0,1 por 0,1 pero ahora cuidado porque ¿cuál es la frontera? la frontera de este cuadrado unidad ¿verdad? es este segmento este segmento se tiene cuando se hace la y igual a 0 y este segmento que este segmento se obtiene cuando se hace la x igual a 1 y este segmento que se tiene cuando se hace la y igual a 1 y este segmento que se tiene cuando se hace la x igual a 0 ¿verdad? o sea que ahora o sea que ahora esas condiciones de contorno se separan en 4 es decir la u voy a hacer la x igual a 0 y la y la y vale lo que sea ¿verdad? yo quiero que valga 0 y voy a hacer la u la y la voy a hacer 0 y voy a hacer la x igual a 1 y la y que valga lo que sea ¿verdad? y voy a hacer la ¿cuál me falta? la x no la y 1 y la x vale lo que sea ¿verdad? y esto sería para cualquier x de 0 1 realmente como es la frontera aquí si puedo poner cerrado si quiero y para cualquier y que yo coja del 0 1 ¿verdad? vete que aquí lo puedes separar completamente ¿no? así muy sencillito mi problema entonces si aplico el método de separación de variables ¿cuáles son los dos problemas que nos quedan? separación de variables implica que bueno pues usando el método de separación de variables buscamos u de x y que sea igual a la x de x por la y de y ¿verdad? tal es que ya sé que el método es la parte teórica general va a ser siempre la misma es decir siempre tengo estos dos problemas el x segunda menos lambda x el y segunda lambda y o sea que vamos a poner o sea que vamos a poner x segunda de x igual a menos lambda x de x ¿verdad? y ahora la pregunta es ¿esto dónde es? en el conjunto omega en este conjunto omega si quitas la y ¿dónde varía la x siempre? como este es el cuadrado ¿verdad? la x siempre varía entre 0 y 1 ¿verdad? ya que aquí nuestro omega de x por así decirlo sería el intervalo 0 y 1 abierto ¿verdad? que esto es una especie de conjunto omega pero la parte correspondiente a la variable x únicamente ¿no? si lo queremos identificar de algún modo y ahora en mi problema original vamos a la condición de contorno ¿verdad? la condición de contorno para el x y para ese x ¿qué sería? ¿estoy justamente dónde? o la y vale 0 o la y vale 1 ¿verdad? quiero irme a los dos casos los que solo hay x ah, en este caso solo hay x ¿verdad? sería ux0 ese es el asociado a la x porque ya he fijado la y no hay y ¿verdad? o sea que en realidad mi condición sería x de 0 igual a 0 lo que tengo que tener en cuenta es que esta x de 0 es la u en 0,0 ¿vale? porque la x de x aquí está representando la función u de x 0 y la otra condición ¿cuál sería? x de 1 igual a 0 que esto que representa la u de 1,0 igual a 0 ¿verdad? ¿estáis bien? sí ¿y ahora? ¿estamos seguros de eso? me refiero aquí hay un problema en el sentido de decir hay dos condiciones de contorno en las que está involucrada la x ¿verdad? me refiero las dos funciones en las que está involucrada la x ¿cuál es? la u de x 0 igual a 0 ¿verdad? y la u de x 1 igual a 0 ¿no? sí ¿cuál consideramos exactamente? no, me refiero si tú lo piensas aquí cuando estás trabajando con este conjunto con este cuadrado el cuadradito ¿qué tenemos exactamente? aquí tienes tu 0,0 ¿verdad? aquí tienes tu 1,0 tu 1,1 y tu 0,1 ¿verdad? entonces como yo voy a trabajar únicamente con las funciones que tiene x las que tienen x son la u de x 0 que vale 0 y esto es para todo x de 0,1 ¿cierto? y tengo también la u de x 1 que eso vale 0 para todo x que yo coja de dónde el 0,1 ¿cierto? estos dos conjuntos el x 0 ¿qué conjunto de puntos es? el x 0 es el segmento de abajo este conjunto de aquí son todos estos puntos ¿verdad? ajá mientras que este conjunto de aquí ¿quién sería? estos puntos de aquí arriba lo que tenemos que tener en cuenta es que como estoy aplicando separación de variables yo estoy o quiero expresar esto como una función x que depende de x por el y de 0 ¿verdad? y esto es lo que expresar como una función x que depende de x por el y de 1 ¿cierto? sí si yo igualo a 0 ¿qué ocurre? estas dos funciones este producto tiene que ser 0 ¿verdad? hay dos opciones o el x por x el x de x es 0 o el y de 0 es 0 ¿verdad? ajá te digo porque si x de x 0 para todo x de 0 a 1 entonces la x la función nula trivial ¿verdad? nula sí por eso porque aunque parezca raro las condiciones de contorno no vienen de la parte de la x vienen justamente de la otra ¿por qué? porque es el valor en el extremo y estás separando es decir ¿qué puntos me darían justamente este valor de aquí? este valor de aquí sería hacer la u de la x vale 0 y la y vale lo que sea ¿verdad? pero es que eso yo lo estoy expresando como la x mayúscula de 0 por la y mayúscula de y igual a 0 ¿verdad? sí entonces en realidad el modo de conseguir que este punto de cosas sea 0 y no sea cuando la y vale 0 es que x de 0 ¿cuánto valga? 0 de ahí viene precisamente esta condición que es poner aquí x de 0 igual a 0 lo digo porque este es el modo en el que tú tienes que sacar las condiciones de contorno adecuadamente lo digo porque muchas veces nos equivocamos y tendemos a hacerlo así pensando en la x sale de la x y la y sale de las y no es aplica separación de variables en tu condición de contorno original y deduce ese producto cual tiene que ser 0 como tienes un producto de dos cosas una de esas dos tiene que ser 0 siempre es que si fuese la x de x 0 siempre como estoy resolviendo en la x de x esa es la solución trivial eso no me sirve entonces viene de justamente la condición u de 0 y igual a 0 es decir que de u de 0 y igual a 0 es de donde yo deduzco que una de las condiciones de contorno es que x de 0 sea igual a 0 no viene de coger la u de x 0 y hacer el x igual a 0 no vale hay que tener cuidado con eso y la otra condición cual sería cojo este trocito verdad que esto está parametrizado por la u de 1 y que esto sería entonces x mayúscula de 1 por la y mayúscula de y todo eso igual a 0 entonces como no quiero que la y de y sea 0 siempre lo que tiene que ser 0 ¿quién es? justamente el x de 1 oye que llega a lo mismo ya pero hemos llegado al mismo pero de forma correcta esta vez porque si por lo que sea las condiciones fuesen distintas vamos a poder seguir este mismo argumento y llegar a los valores correctos ¿de acuerdo? venga este es mi problema que lo hemos resuelto a lo mejor muchísimas veces con u segunda e igual a menos lambda u ¿qué hacemos? ecuación característica ¿verdad? ¿cuáles son las soluciones de este problema? sabemos ya que nuestra bueno ahora es con x ¿verdad? nuestra x de x solución general ¿quién sería? esto es la raíz del menos lambda ¿verdad? más menos más menos y raíz de lambda que tiene entonces una constante vamos a llamarla c sub 1 que está por el podemos seno coseno seno de m m m m m m tiene el raíz de lambda x más un c sub 2 por el coseno del raíz de lambda i ¿verdad? todo eso igual a esto sería para todo x que yo coja de nuestro 0,1 ¿verdad? bueno realmente porque es porque es para cualquiera constantes que es lo que me interesa constante c sub 1 c sub 2 de r ¿verdad? ¿pero por qué es y? si aquí no tiene y se me ha ido se me ha ido la x si llevo hoy un día de lapsus el raíz del lambda x raíz del lambda y la parte de la exponencial es 0 porque la parte la parte real de los automadores es 0 ¿verdad? sabemos que esto es cierto para cada lambda que es estrictamente positivo sabemos en realidad cuáles son esos lambda ¿verdad? porque los lambda tenían que ser raíz de n ¿no? ¿cierto? bueno realmente de momento sabemos que esto es raíz de lambda y ahora vamos a buscar qué tiene que ocurrir ¿no? ahora sabiendo que eso son la solución general de la EDP vamos a sacar los valores de la EDP en este caso vamos a sacar estas constantes ¿no? por un lado de x de 0 igual a 0 obtenemos que si sustituimos aquí seno de 0 es 0 nos queda coseno de 0 que es 1 entonces la c sub 2 ¿cuánto vale? 0 ¿verdad? por lo que ahora hacemos x de 1 igual a 0 y solo si nos quedaría en este caso la x vale 1 la c sub 2 es 0 fuera nos quedaría c sub 1 por el seno de raíz de lambda ¿cierto? todo eso igual a 0 como quiero soluciones no triviales es decir no quiero que c sub 1 valga 0 lo que sacamos es que seno de raíz de lambda tiene que ser igual a 0 y aquí sacamos que el raíz de lambda tiene que ser igual un múltiplo de pi ¿verdad? n por pi con n perteneciente a los naturales y de aquí sacamos entonces que el lambda vale n cuadrado pi cuadrado ¿verdad? luego ¿cuál es la solución? el x de x es cualquier constante c sub 1 ahí está nuestro espacio dimensión 1 ¿verdad? por vamos a poner x sub n ¿vale? por el seno de n pi x ¿vale? y esto sería para todo n perteneciente a los naturales ¿cierto? eso ya lo sabíamos ya tenemos la primera vamos a sacar lo mismo pero para la y ¿verdad? sí entonces análogamente análogamente tenemos aquí y segunda de y eso aquí no es igual siempre vamos a tener que el problema es lambda cuidado con los signos porque ahora es un lambda no un menos lambda y esto puede ser otro lambda distinto es decir lambda por y y y y fíjate de este dibujito que hemos hecho aquí ¿cuáles son las condiciones de contorno para el y? que i de 0 valga 0 y que i de 1 valga 0 también ¿verdad? de aquí sacamos ahora que las condiciones son i de 0 igual a 0 e i de 1 igual a 0 esto sería y perteneciente a 0 1 bueno de aquí que sacamos ahora ¿cuál es la solución general? nos quedaría el r cuadrado igual a lambda ¿verdad? del mismo modo que ocurre ahora que lambda es igual a 0 la solución ¿cuál es? igual a c su 1 más c su 2 por x ¿verdad? si impongo estas dos condiciones y las dos constantes son 0 entonces no hay solución ¿verdad? si ¿qué ocurre ahora con el lambda? 10 r cuadrado es igual a lambda y el lambda es positivo que no sale de aquí i de y igual a c su 1 y aparecería el que elevado a raíz del lambda y ¿verdad? y c su 2 elevado a menos raíz del lambda y ¿no? pero cuando evaluas en i de 0 te queda c su 1 más c su 2 cuando evaluas en i de 1 c su 1 por exponencial más c su 2 por exponencial y la única solución es ¿cuáles son? 0 y 0 ¿verdad? entonces de aquí mierda tampoco hay solución entonces nos vamos de nuevo al caso r2 igual a lambda pero ahora el lambda ¿cómo es? negativo que es el caso que sabíamos que tenía que salirnos ¿verdad? porque cuando era menos lambda solo había solución con el lambda positivo ¿verdad? es que ahora ha cambiado al lambda y que no se te olvide cuidado que estamos pensando esto contradice que yo me había aprendido que los autobales lambda tenían que ser positivos pero en la ecuación era menos derivada segunda igual a lambda por eso el lambda es positivo aquí es derivada segunda igual a lambda si lo que es igual multiplica todo por menos entonces claro que sale el lambda positivo ah de acuerdo por eso de aquí ¿qué obtenemos entonces? que nuestra solución ¿qué sería? esa constante c su 1 y ocurre lo mismo si este lambda es negativo entonces ¿qué estamos teniendo? que el r es igual a más menos i por la raíz de lo podemos poner como menos lambda ¿verdad? entonces aquí pondríamos el seno de la raíz de menos lambda por y más la constante c su 2 por el coseno de la raíz de menos lambda por y para cualquiera constante c su 1 y c su 2 pertenecientes a r ¿verdad? mismo proceso vamos a imponer entonces que estas constantes ok i de 0 es igual a 0 y de 1 es igual a 1 ¿verdad? de i de 0 igual a 0 que sacamos del tirón seno de 0 es 0 entonces nos queda coseno de 0 que es 1 nos queda que la c su 2 vale 1 ¿verdad? la c su 2 vale 0 ¿verdad? vale 0 exactamente entonces ahora imponemos i de 1 igual a 0 luego que i de 1 sea igual a 0 lo que implica es que nuestra c su 1 por el seno de menos bueno perdón de menos no de raíz de menos lambda eso sea igual a 0 si y solo si y aquí sacamos al final como la c su 1 tiene que ser distinta de 0 ¿verdad? que el raíz de menos lambda tiene que ser ¿quién? una constante m por pi con el m natural ¿no? claro es que entonces de aquí ¿qué sacamos al final? el lambda ¿quién tiene que ser? menos m cuadrado y cuadrado ¿vale? ¿qué nos quedaría entonces? ¿cuál es nuestra solución? la i sub m de y es de la forma voy a hacer una cosa voy a cambiar la constante c su 1 por una constante k su 1 ¿vale? porque hemos utilizado la c para el de antes y ahora me iba ya a equivocar bueno aquí k k y aquí tengo mi constante k su 1 k su 2 k su 1 k su 2 y la k su 2 vale 0 y aquí sacamos entonces que este y llega va a ser una constante k su 1 que multiplica el seno de ¿qué nos va a quedar? como bueno realmente esto es simplemente m por pi por y de verdad así de simple y esto sería para todo m natural ¿cierto? ¿cuál es nuestra solución entonces? hemos obtenido que la solución de menos la plasiana de u igual a 0 en 0,1 por 0,1 con u de 0 igual a 0 en la frontera de omega ¿verdad? que era este problema de aquí que esto era equivalente a esto de aquí y aquí me falta un parcial segundo de u x2c viene dada por u que depende de n y de m de x y que es igual a la x sub n de x la y sub m de y y en definitiva esto es una constante c sub 1 por el seno de n pi x constante k sub 1 por el seno de n m pi y ¿vale? esas son las soluciones de esta E2 de hecho podemos comprobar si la x vale 0 seno de n pi x es seno de 0 todo esto vale 0 ¿verdad? da igual lo que valga la y cuando la y valga 0 ¿qué ocurre? esto es seno de 0 vale 0 ¿verdad? si la x vale 1 seno de n pi cualquier múltiplo de pi también vale 0 el seno o sea que se me cancela y cuando la y vale 1 el seno de pi por m sigue valiendo 0 o sea que todo eso se unifica y cuando derive dos veces respecto de x ¿qué va a ocurrir? que sale la n dos veces fuera ¿verdad? y cuando derive dos veces respecto de la y sale dos veces la otra fuera la m pero al final ¿qué ocurre? eso sale factor común y todo eso se me igual a 0 ¿verdad? o sea que tengo justamente el mismo comportamiento guay con nuestra Edo ¿cierto? entonces si ya sé el aspecto que tienen nuestras soluciones uno puede pensar ¿y si yo lo quiero fastidiar un poquito 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 y en lugar de tener un igual a 0 en la función aquí convierto esto en no sé x o seno de x ya que hay senos ¿no? podemos pensar en senos de x pero podemos poner la función que te dé la real gana ¿vale? es decir sabiendo nuestra solución de esta ecuación vamos a ver cuál sería la misma solución pero si cambiamos esto ¿por qué función te apetece poner? ¿te dejo elegir? x venga entonces veamos como podríamos conseguir la solución de ahora vamos a coger menos nuestro la placena de u igual a x en nuestro 0,1 por 0,1 y con u igual a 0 en la frontera ¿vale? lo que hemos dicho es que ya sabemos ya sabemos que el conjunto de c1 seno de n pi x k1 por seno de m y y con n y m naturales es un sistema de autofunciones ¿verdad? sí entonces queremos expresar esta función x en términos de ese sistema de autofunciones es decir queremos expresar f de x y cuidado porque la f es una función de x y aunque sea solo x ¿verdad? porque vamos a poner x por y o x más y yo que sé vamos a poner solo la x que no pasa nada ¿de acuerdo? f de x y igual a x en términos de dichas autofunciones autofunciones es decir quiero expresar f de x y como una suma para n y m igual a 1 hasta infinito de unos coeficientes de su e n m por estas funciones u sub n m de x y lo único que tengo que hacer es calcular esos coeficientes es decir debemos calcular cuidado porque ahora estas integrales son un poquito más complicadas porque son integrales es decir estos c sub n m son la integral en omega de la f de x y por la u sub n m de x y ¿verdad? respecto de x respecto de y claro que en realidad como esto es un cuadrado ¿verdad? esto es simplemente la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 y me da igual cuál integral primero es decir tú me decís pues si pongo x aquí pongo la constante c sub 1 seno de n pi x y aquí pongo el seno del n pi y que quieres poner diferencial de x y luego diferencial de y lo quieres poner al revés está exactamente igual porque es un recinto muy sencillo en este caso un recinto rectangular ¿verdad? falta la cara ¿no? ¿eh? le falta la caso que falta sí, 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 sí falta aquí el caso 1 por el seno el m y y diferencial de x y todo eso diferencial de y y aquí lo podemos separar de hecho y esto se convierte en dos integrales sencillotas ¿verdad? es decir la integral entre 0 y 1 de x por c sub 1 por seno de n pi x diferencial de x por la integral entre 0 y 1 de k sub 1 por el seno de m pi y diferencial de y esta la hacemos por parte esta es inmediata ¿verdad? aquí que nos quedaría u igual a x diferencial de u es igual a diferencial de x el diferencial de v esta bueno la hacemos una vamos a dejarla fuera va a ser el seno de n pi x diferencial de x entonces el diferencial de v es perdón la v va a ser la integral del seno que es menos el coseno el n pi x ¿no? todo eso partido por n pi ¿cierto? entonces ¿qué nos va a quedar toda esta parte de aquí? va a ser x u por v lo que pasa que en 0 vale 0 ¿verdad? entonces u por v con este menos luego resto se convierte en más lo que vale el coseno bueno estoy restando en 0 vale vamos a poner bueno como es en 0 pasa nada vamos a tener y yo piense u por v esto por esto en x igual a 1 exactamente en x igual a 1 ¿qué nos va a quedar? 1 por esto va a ser menos el coseno de n pi y todo eso partido de n pi ¿verdad? resto que con este menos se convierte en más lo que vale en 0 pero 0 por lo que sea 0 ¿verdad? era integración por parte menos con este menos se convierte en más la integral entre 0 y 1 todo esto va a tener la c su 1 multiplicando aquí delante ¿vale? del v diferencial de u que va a ser este coseno de n pi x partido n pi diferencial de x ¿no? entonces todo eso al final ¿qué nos va a quedar? la constante c su 1 la constante k su 1 que va a multiplicar a aquí el coseno de n pi vale menos 1 elevado a n ¿verdad? por lo tanto con ese menos delante me queda menos 1 elevado a n más 1 partido n por pi la integral del coseno es el seno divido otra vez entre n pi el seno de 0 es 0 no resta nada el seno de n pi es 0 o sea que esta integral vale 0 directamente ¿verdad? ¿estai bien? o sea que en realidad esto es simplemente puedo quitar este paréntesis ¿vale? y nos queda esto multiplicando por la integral del seno que ¿cuánto vale la integral del seno? el coseno bueno menos el coseno ¿verdad? dividimos entre el m pi y ya como me queda menos coseno de m y y lo evalúo entre y igual a 0 e y igual a 1 en y igual a 1 me queda menos coseno de m pi que esto va a ser menos 1 elevado a m más 1 ¿verdad? menos el coseno de 0 ¿que cuánto vale? 1 exactamente cuidado porque aquí tengo este paréntesis así ¿vale? no es como antes porque antes había una x que esa x hacía que multiplicando me quedase sencillo ¿vale? entonces esto es los coeficientes de c su nm para todo n y m natural ¿vale? ¿eso qué significa? que yo tengo que igualar mi función a esto ¿verdad? es decir queremos que menos la plasiana de u sea igual a la f si lo expresamos en términos de las funciones ¿verdad? estamos diciendo que la u de x y ¿quién sería? esa c su 1 seno del n pi x k su 1 seno del m pi y ¿verdad? cuando calculo el laplaciano ¿quién es el laplaciano entonces? deriva aquí dos veces respecto de x ¿verdad? cuando deriva respecto de x deriva dos veces esta parte ¿no? si derivas el seno dos veces te va a quedar coseno y luego menos seno ¿verdad? o sea que va a ser menos c su 1 y que va a salir dos veces n cuadrado pi cuadrado ¿cierto? por el seno de n pi x todo eso que multiplica a esta k su 1 por el seno de m y y ¿cierto? eso es la derivada respecto de x hacemos lo mismo con la derivada respecto de y y si dirigo respecto de y ¿qué nos queda? menos c su 1 ahora sale bueno vamos a poner c su 1 por el seno del ah cuidado porque como hay un menos laplaceano esto nos queda positivo ¿vale? esto nos queda más derivo dos veces nos va a quedar el seno del n pi x solo que ahora al derivar dos veces el seno de m pi y va a salir un k su 1 m cuadrado y cuadrado por el seno de m y y ¿verdad? y eso es igual ¿a quién? a la f de x y que es a la x ¿verdad? luego ¿qué hemos obtenido? estas funciones son las mismas ¿verdad? lo que pasa es que ¿cuál es el coeficiente que tiene? si sacamos factor común ¿verdad? tengo que c su 1 k su 1 que multiplica a n cuadrado pi cuadrado más c su 1 k su 1 que multiplica a m bueno está todo junto ¿no? esto es simplemente un c su 1 k su 1 pi cuadrado que multiplica al n cuadrado más m cuadrado ¿verdad? y todo esto está multiplicado por el seno del n pi x por el coseno del m pi y ¿cierto? y eso tiene que ser igual a la x ¿verdad? pero la x hemos visto que es igual al sumatorio en n y m igual a 1 hasta infinito ¿verdad? ¿de quién? de esos coeficientes c su 1 espera espera ese coseno ¿de dónde ha salido? de que me equivoco de los senos todos 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 es saca factor común el seno de n pi x seno de m pi y y luego como tiene c su 1 c su 1 tiene c su 1 c su 1 tiene el pi cuadrado pi cuadrado y lo que suma es ese n cuadrado m cuadrado eso es lo igual con la x que la x desarrollada en términos de esta función o de estas autofunciones un su nm eran esos coeficientes c su nm ¿que cuáles eran? los coeficientes c su nm son todo este bicho feo de aquí ¿verdad? han sido ¿dónde está? el c su 1 k su 1 que multiplica ¿a quién? a menos 1 elevado a n más 1 todo eso ¿no? exactamente menos 1 elevado a n más 1 partido el pi n luego tenemos aquí el menos 1 elevado a m más 1 menos 1 partido el pi m y todo eso por ¿quién? por el seno de vemos aquí que serían las autofunciones nuestras n pi x seno de m pi y ¿vale? estas dos cosas tienen que ser iguales ¿verdad? y aquí sacamos justamente cuáles son estos coeficientes que estamos buscando es que es posible encontrar una solución a lo mejor no hay ninguna solución que haga que esas autofunciones o ese producto coincidan con esa x que tenemos ahí ¿vale? lo que estamos diciendo simplemente es hemos resuelto inicialmente el qué lo que ocurría con estos coeficientes o perdón con estas funciones aquí menos la operación de u igual a cero ¿qué buscamos luego? una modificación de estas funciones ¿verdad? va a decir ¿es posible que sabiendo las soluciones eso pueda ser la función x? para eso tienes que calcular ese desarrollo y decir vale fijada una de estas funciones ¿verdad? esa tiene que coincidir con esta función que tenemos aquí ¿cierto? en este caso si te fijas eso tiene que ser cierto cuidado con las n y las m ¿verdad? porque esto es la función sea cual sea esto es como vamos a poner unos índices mudo mejor ¿vale? vamos a cambiar esta n m vamos a cambiar por vamos a poner un l r esto va a ser l l esto va a ser r r esto es l r ¿verdad? ¿hacéis bien? sí ¿por qué? esta función está fija la izquierda es has elegido un valor n y m fijo a la derecha tienes todas las posibles sumas ¿verdad? estas dos cosas tienen que ser iguales ¿eso qué significa? el único modo que coincida es que para cada valor l y r esos coeficientes sean iguales ¿verdad? si te fijas entonces es que ¿cómo tienen que ser todos esos coeficientes conforme la l y la r van modificándose hasta que llegan a la n y a la m? en l igual a n y r igual a m tienen que coincidir ambas funciones ¿verdad? y en el resto ¿cómo son esos coeficientes? justamente cero es decir de aquí sacamos el que que esto es t sub 1 k sub 1 pi cuadrado n cuadrado más m cuadrado por seno de n pi x seno de m pi i o bueno realmente esto quítalo y el coeficiente tiene que corresponderse con el coeficiente cuando la l vale n y la r vale m es decir sería el c sub 1 a k sub 1 que multiplica el menos 1 elevado a n más 1 partido el n pi por el menos 1 elevado a r más 1 menos 1 partido r perdón m i vale si somos muy precisos estas constantes pueden variar ¿verdad? esto es una constante que puede depender de la l y esta es una constante que puede depender de la r ¿verdad? esto es una constante que puede depender de la l esto es una constante que puede depender de la r entonces sacamos que las constantes que debo colocar aquí son precisamente despejar de aquí las constantes en este caso sería justamente como estamos haciendo la constante n y la constante m ¿de acuerdo? vamos a ponerlo entre paréntesis para que no parezca que estamos elevando ¿vale? y aquí aparece entonces también una m ¿vale? o sea que tú quieres sacar el valor de las constantes c sub 1, c sub 1 pues el valor de las constantes c sub 1, c sub 1 despeja y tiene que ser todo este bicharraco que aparezca aquí o el de las constantes para tu desarrollo en serie de funciones tiene que ser el que despeja del otro lado porque el resto de constantes ¿cuánto tienen que valer? no, justamente cero es muy cómodo coincidan esas dos funciones porque tienen que coincidir para cualquiera x y ¿se entiende? sí es como si tú dijese ah pues yo hago en vez de hacer x igual a 1 y igual a 0 haz x igual a yo que sé a 0,7 entonces vas a tener constante seno de 0,7 n pi por seno de 0,4 m pi coincide con la suma derecha cuando cambia la x por 0,7 y la y por 0,4 eso significa que lo que tiene que coincidir son las constantes ¿cuál es el problema? que la función u entonces sabes cuál es ¿verdad? claro, la función u es cambiar la constante c1 a caso 1 por todo eso de derecha otra cosa es que tú sepas ahora cuál es la suma correspondiente que te queda ¿verdad? eso ya es otra cosa distinta que eso es más complejo ¿vale? tú has sacado esa constante justamente ¿entiendes? entonces dices ¿y cuánto vale en la suma de eso? y dices que sé cuánto sumará esa cosa o qué aspecto tendrá esa función si es bonito o no porque una cosa es sacar la función en términos de desarrollar tus funciones y otra cosa es saber cuánto suma esa serie exactamente hay serie fáciles que conocemos cuando tengo uno partido o el de este partido k factorial suma en la componencial cuando tengo partido por k suma un logaritmo y cuando son cosas más raras o lo he visto alguna vez y he trabajado más o menos o saber la función exacta de la de complicado ¿verdad? lo importante es que sabemos cuál es el método de separación de variables para sacar la solución de problemas sencillos nosotros no hemos inventado uno que es como una x a lo mejor con la x queda demasiado feo a lo mejor si coge la x por y queda más sencillo o a lo mejor no somos capaces de avanzar mucho más con la x y de esas constantes ya es que no lo hemos inventado es que tiene que estar muy pensado para que salga bonito el ejercicio es lo que tienes que tener en cuenta lo importante lo importante es saber que separación de variables siempre es simplemente separar tu solución u de x y quien dice u de x y dice u de x y z o zt o x1 x2 x3 x4 en producto de tantas funciones como variables ¿que estamos en r2? dos problemas de estudio y que estamos en r3 tres problemas de estudio y que estamos en r4 cuatro problemas de estudio y resuelve cada uno por separar son cosas que ya sabemos hacer y luego es analizar la condición de contorno venga vamos a meter esta condición o vamos a meter esta otra condición o vamos a y así vamos paso a paso eso es lo importante simplemente hay trucos hay trucos por ejemplo nosotros hemos puesto aquí un cuadrado ¿verdad? en el cuadrado la frontera ha sido muy sencilla de parametrizar porque estamos en variables cartesianas si yo dijese imagínate que este mismo problema te voy a dejar como un ejercicio por si lo queréis intentar ejercicio en omega que sea el conjunto de puntos x y pertenecientes a r2 tal es que vamos a pedirle que x cuadrado más y cuadrado sea como es el abierto perdón sea menos estricto que 1 ¿vale? consideramos el problema que va a ser menos la placiana de u igual a 0 en omega y u igual a 0 en la frontera de omega tú no podrías pensar es lo mismo que hemos hecho no es lo mismo que cambia el conjunto ha pasado del cuadrado de unidad al circular aunque lo que es el problema de edp y condiciones de contorno es literalmente el mismo ¿qué ocurre? porque ahora ya no es tan sencillo parametrizar las fronteras ¿por qué? porque cuando tú digas vale yo separo en x y y ¿verdad? ¿y dónde varía la x? porque antes variaba en todo 0,1 siempre ¿verdad? sí ahora no varía siempre en todo 0,1 la x ¿verdad? depende de la altura de la y y dice ¿y ahora qué hacemos? pues yo no puedo poner si solo puede depender de x no puedo decir la x varía entre 0 y y-1 o algo putadón ¿verdad? yo tengo que conseguir algo y quiero aplicar separación de variables de algún modo tengo que conseguir separar las variables si hay una dependencia entre ellas no puedo hacerlo pero tú tampoco se aleja mucho de lo que estamos haciendo porque de repente es tan complicado he pasado un cuadro a un círculo para que te hagas una idea entonces ¿cómo resolvemos este problema? tengo que conseguir irme a un recinto rectangular que es el que yo sé resolver y donde sé separar fácilmente ¿verdad? ¿cómo? mediante un cambio de variables adecuados las variables x e y no son independientes vale entonces tengo que hacer un cambio de variables adecuados para conseguir trabajar con variables que sí sean independientes ¿cuál es el cambio de variables estándar en este ejercicio? coordenadas polares ¿verdad? polares entonces la idea es realizar el cambio a coordenadas polares porque esto me va a brindar escribir el x como r coseno de tita el y como el r seno de tita lo cual significa que entonces un nuevo conjunto va a ser el omega tilde que vamos a llamarlo nosotros los valores r tita ¿dónde ahora que tenemos simplemente para que se edifique esta condición tiene que ser es cierto que esto tiene que estar en 0 más infinito por el 0 podemos poner abierto cerrado igual por el 0 2 pi ¿verdad? ¿tale qué? ¿qué tiene que ocurrir ahora? 0 menor que r menor que 1 ¿verdad? esa es la única restricción ¿cierto? o sea que en realidad este conjunto se puede escribir de forma muy sencilla como 0 1 que es donde está la r por 0 2 pi que es donde está el ángulo tita normalmente no se pueden escribir así estos conjuntos ¿verdad? pero en este caso esto que es un recito rectangular pero en las nuevas coordenadas que son las coordenadas polares cuidado porque tenemos que cambiar también la ecuación y que esta ecuación cambia ahora ahora radicalmente ¿verdad? porque ya no estoy derivando respecto de x y de y tengo que derivar respecto de r y respecto de tita y digo que tengo que aplicar el cambio de variable derivadas regla de la cadena dos veces ¿y cómo quedaría la restricción? además ahora la nueva vamos a llamarla u tilde en la frontera ¿quién sería? la u va a depender de x y la u tilde va a depender de r y teta ¿verdad? la frontera se alcanza cuando la r vale por especificarlo una vez voy a poner r y teta que sería en la frontera es decir en r igual a 1 igual a 0 ¿verdad? esto es la frontera del conjunto ¿no? que esto es simplemente escribir u tilde de 1 tita igual a 0 ¿verdad? en esta frontera omega tilde omega tilde fíjate que lo que vamos a hacer es el que la idea vuelve a ser expresar nuestra función u tilde de r tita que tú lo querías llamar como una función r mayúscula de r una función tita mayúscula de tita o para antes ¿de acuerdo? y entonces aplicarla lo que pasa es que nos falta hacer todo ese proceso del elemento en la proxiana aplicar la regla de la cadena dos veces a cada componente para descomponer en que tiene la r y que tiene la tita es que parece una tontería pero el simple hecho de que esto sea un círculo en vez de un cuadrado me lo complica enormemente y es el mismo problema en verdad ¿sabes? pero no sabes o están muy 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 preparadas para que sean sencillas o hay que darle una vueltecita para saber cómo podemos aplicar estos métodos porque el método separación de variables no te está diciendo que funcione siempre te dice si tu función u solución da la fantástica casualidad de que es algo por algo completamente separado entonces pero y si yo me invento un problema donde la solución es elevado a x por y que me lo puede inventar lo único que tengo que hacer es decir oye vamos a coger tan sencillo como que se la función u igual a elevado a x y ¿verdad? y ahora yo digo venga ¿cuál es la parcial segunda de la u respecto de la x? dos veces cuando derivas una vez esto va a ser derivar respecto de x venga derivaste una vez esto es y elevado a x y ¿verdad? vuelve a derivar y esto es y cuadrado elevado a x y ¿verdad? y cuando calcules entonces la parcial segunda de la u respecto de y llega dos veces esto va a ser el x cuadrado elevado a x y ¿verdad? oye ¿habrá alguna solución entonces del problema menos la plasiano de u igual a menos x cuadrado más y cuadrado elevado a x y ¿cuál es la condición de contorno? yo que sé me lo voy a inventar y además en el cuadrado ¿no? en 0,1 por 0,1 donde u de 0 en y valga y cuadrado u de 1 y valga y cuadrado elevado a y u de x 0 valga 0 y u de x 1 valga y cuadrado elevado a y perdón valga elevado a x sí claro la solución es elevado a x ¿verdad? es decir construirte problemas es sencillo tú impones y metes condiciones y ya está ahora pedir si yo cojo este problema desde 0 no voy a tener cojones con separación de variables ¿por qué? porque no las puedo separar entonces separación de variables va a fallar en este problema a ver si no sé qué hacer no puedo separar las condiciones como me estás pidiendo ¿vale? entonces los primeros tienen que estar muy preparados para que de verdad las únicas soluciones que salgan sean siempre soluciones donde hemos separado la x de la y o las variables de las variables pero no es nada complicado construirte problemas elípticos donde tengas soluciones sencillas elevado a x y tampoco una solución súper complicada pero fíjate el aspecto que tiene este problema y no vamos a ser capaz de resolverlo con condiciones o sea con separación de variables pero eso al final uno ve un par de casos e intenta modificar es decir toquetea un poquito y en vez de un 0 que sea un 1 no ya te digo poner un i un x sino no no pon otra constante distinta a ver qué pasa no la pongas muy grande vayase que se me vaya al carajo porque no es tan fácil resolver este problema vale